Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Cada uno de ustedes, buenos días. Vamos a alabar al Señor en esta nueva mañana. Amén. Dice su palabra que son nuevas sus misericordias cada mañana. Amén. Quiero leer un texto, hermanos, en Gálatas 6. Amén. Gálatas 6, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, hermanos. Como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Porque el Señor nos dará la recompensa, amén. A su tiempo. Él tiene el tiempo, amén. Vamos a lavar el Señor. Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate, Señor, que se hace tarde Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Acéptalo, mi salvador Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Padre de misericordias Muéstrate, muéstrate hoy aquí Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Pues te quiero adorar Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Padre de misericordias Muéstrate hoy aquí Muéstrate hoy aquí Pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios 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 Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Muy bueno y santo es mi Señor Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Muy bueno y santo es mi Señor A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea la alabanza Para siempre a ti Señor A Él le alabamos A Él Glorificamos Glorificamos A Él Damos la gloria Para siempre a ti Señor Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Muy bueno y santo es mi Señor Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Ha sido bueno Dios Muy bueno y santo es mi Señor A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea la gloria 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 Señor. A Él le alabamos, a Él glorificamos, a Él damos la gloria para siempre a ti, Señor. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos, y gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por esas alabanzas, que el Señor siga bendiciendo a todos aquellos que compartan su palabra, que aquellos que alaban y glorifican al Señor, amén, por la vida de cada uno de ellos, por la vida de mi esposa, ya que le da la oportunidad de alabarle y glorificarle de todo corazón, que el Señor siempre le dé ese querer como el hacer de alabarle de todo corazón, amén, por agradecimiento, más que nada es por agradecimiento por lo que Él hace en su vida, amén. Y a cada uno de ustedes, hermanos, vamos a, los invito a que entramos en oración unos pocos minutos para poder presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, amén. Que el Señor Jesús siempre los guarde cada uno de ustedes y que siempre nos ayude a seguir en esta línea de oración, orándolos unos por los otros, amén, hermanos. Entonces, vamos a entrar en oración y llegamos al Señor Jesús, Padre, en esta hora, Señor, te damos honra y gloria a Ti, porque Tú eres digno, Señor, de que te alabemos, te glorifiquemos, te exalcemos, te demos la honra y la gloria a Ti, Señor Jesús. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de Tu presencia, Señor, para pedirte, rogarte, suplicarte por cada uno de nosotros en la cual estamos delante de Tu presencia, buscando, Señor, Tu rostro, buscando Tu misericordia, buscando Tu benevolencia para cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, te damos gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación, porque Tú eres el único, el único digno, Señor, que nosotros te busquemos de todo corazón. Y en esta hora, Padre, te pedimos una doble porción de Tu unción, Señor, en la cual Tú eres el único dador de la vida, Señor Jesús. En esta hora, Padre, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a no menguar, a crecer espiritualmente, a tener fe, Señor, en la cual a veces nosotros confiamos en el hombre, a veces nosotros creemos en las cosas que hace el hombre, mas no creemos en Tu palabra, Padre. Una vez más, Señor, gracias, te doy por la oportunidad, Señor, que me has dado de poder compartir Tu palabra, de poderme escoger, Señor, para presentar delante de Tu presencia cada una de las necesidades de mis hermanos, peticiones, en la cual la iglesia pasa por vituperios, Señor, pasa por aflicciones, pasa por angustias, pero aún Tu palabra dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, vamos a tener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor Jesús, vamos a presentar, Señor, delante de Ti, cada una de las necesidades que hay en Tu iglesia, esperando, Señor, que Tú siempre suplas la necesidad a Tu tiempo o en Tu infinita misericordia o conforme a Tus riquezas en gloria, Señor, lo vas a hacer, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos preparamos, Señor, para presentar delante de Ti cada una de las peticiones que se están escribiendo, Señor, y aún las que no se han escrito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor las peticiones que se están presentando en este momento, ya que hay mucha necesidad delante del pueblo de Dios. Amén. Y en este momento vamos a leer las peticiones y vamos a dar la primera petición que es de nuestra hermana Patricia Saldiva. Dice, les pido, le pido a Dios y al grupo de oración que oremos por mi esposo que tuvo una aneurisma cerebral y gracias a Él, poder de Dios y a la oración salió bien de la operación. Y les pido a todos, a todos grupos, si me lo pueden poner en oración, por favor, pues, gracias por su cooperación. Amén, hermanos. Vamos a darle primeramente gracias al Señor. Gracias por la obra que ha hecho en el esposo de nuestra hermana. Amén. Y que Él siga obrando en su vida. Amén. Bendito Padre Celestial, Tú eres el poderoso, Tú eres el sustentador, Padre bendito Dios, en esta hora. Nuestra hermana Patricia, da gracias, Señor, porque Tú tuviste control, Señor, de esa operación o ese cuidado, Señor, que Tú has tenido con su esposo, Señor Jesús. Pero en esta hora, Señor, los ponemos en Tus manos a su esposo para que Tú sigas guardando, lo sigas protegiendo, lo sigas guardando, Señor Jesús. Y que el Señor reconozca que Tú eres el poderoso, que Tú eres el sanador, que Tú eres el que limpia todos los corazones, Señor Jesús. Tú eres el único que cambia a las personas, al ser humano, de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Solo lo que nos queda a nosotros, Señor, es compartir Tu Palabra y cada uno de los que escuchan Tu Palabra, si abren su corazón, Tú, Señor, vas a hacer la obra en ellos. Pero cuando Tú empiezas esa obra, Señor, creemos que Tú la vas a perfeccionar. Y en esta hora, Señor, perfecciona Tu obra en el esposo de nuestra hermana. Padre bendito Dios, para que algún día, Señor, podamos oírlo, escucharlo en esta línea, y que Él se una a nosotros, Señor, también, orando por aquellos que necesitan de que nosotros oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Tu Palabra dice, orar los unos por los otros, y también dice, orar sin cesar, sin parar, sin menguar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder abogar delante de Ti, Señor, cada necesidad, cada petición, cada cosa que necesitan nuestros hermanos, aquella adversidad en la cual se encuentran, Señor. Tú tienes promesas para que ellos sean libres, Padre Celestial, porque Tu Palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús lo ponemos en Tus manos, y sigue bendiciendo a nuestra hermana Patricia Saldívar, Padre, para que ella también siga testificando de las maravillas que Tú haces en su vida y en cada momento, Padre. Amén y Amén. También, hermanos, aquí está nuestro hermano Nery, dice, bendiciones, hermanos y hermanas, soy el hermano Nery, y oremos por nuestros hijos y nuestras hijas, para que el Señor los guíe y los trate, y trate con ellos, pues, como padres siempre queremos lo mejor para ellos, y lo mejor es que nuestro Señor Jesucristo, quien ofrece vida y abundancia, vida eterna. Gracias, hermano. Amén, hermano, vamos a orar por cada uno de nuestros hijos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra, pero puede que el Señor use a alguien para que le hable a nuestros hijos, y ellos puedan comprender y entender lo que el Señor quiere para cada uno de ellos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque yo sé que Tú tienes cuidado de nuestros hijos, Señor. Y en esta hora, Señor Jesús, pongo a cada uno de los hijos de nuestros hermanos que están conectados, y a un de los que no están conectados que conocemos, Señor, a cada uno de los hijos de nuestros hermanos, los ponemos en Tus manos, Señor, para que Tú toques su corazón, para que Tú hagas la obra en ellos, Señor, para que Tú seas, Señor, el maestro de maestros, aquel pastor de pastores en la cual Tú los guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor Jesús. Guárdalos. Manda ángeles y arcángeles, Señor, alrededor de ellos. Dios manda a ese ángel que acampa alrededor de ellos para que Él los defienda a toda adversidad, a toda injusticia, en la cual ellos puedan pasar en la escuela o donde quiera que estén, Señor Jesús. Y a cada uno de nosotros, como padres, danos, Señor, la palabra exacta, Señor, para poder tener una buena comunicación con ellos. Dios, Padre, en esta hora, Señor, los ponemos en Tus manos, y que seas Tú obrando en cada corazón, en cada uno de nuestros hijos, Señor Jesús, y que ellos siempre, siempre anhelen servirte, Señor, en cualquier área, Señor, que ellos quieran hacer en la obra del Señor, Padre. En el nombre de Jesús los ponemos en Tus manos, y que seas Tú, Señor, guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Amén, hermanos. Una vez más, nuestro hermano Nery dice bendiciones. Hermanos y hermanas, quiero invitarlos a que se unan con nosotros. El hermano Nery, el hermano Nery, el hermano Daniel, el hermano Suki, empezando el día de hoy, lunes a viernes, por diez días, estaremos orando una cadena de oración por nuestros amados hijos, hijas, pequeños y jóvenes, para que el Señor sea tratando con ellos y caminen juntos con ellos. Estaremos orando por desarrollo espiritual, salud, porque los libre de cualquier enfermedad y peligro. Que ponga su mano sanadora por los que están enfermos, etcétera, etcétera. Hoy empezamos, empezaremos nosotros a las nueve y quince de la noche. Y ustedes, amados hermanos, pueden escoger su tiempo. Solo no pierdan un día. Gracias, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar por esta petición, hermanos. Y si alguno de ustedes se quiera unir con nosotros para hacer esa cadena de oración por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes. Amén. Ya que el enemigo quiere perturbar la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y vamos a poner esta petición delante del Señor. Padre celestial, Tú que moras, Señor, en lo alto, Señor, Tú que estás ahí en ese trono celestial, ponemos en Tus manos, Señor, esta petición de nuestro hermano Neri, Padre. Vamos a iniciar, Señor, para que Tú, Señor, obres en cada uno de nuestros hijos, de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Señor Jesús, que seas Tú, escuchando nuestras plegarias, escuchando nuestras necesidades, escuchando nuestros deseos para cada uno de nuestros hijos, y aún por todos los niños, por todos los jóvenes y adolescentes, Señor, porque el enemigo está queriendo perturbar su pensamiento, sus decisiones, Señor, en la cual Tú, Señor, nos has creado a imagen y semejanza Tuya, Padre celestial. Y como dice Tu palabra, que Tú los has creado varón y hembra, Padre. Y en eso, Señor Jesús, están siendo perturbados nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en la cual les están enseñando una doctrina en la cual no es considerada apta como Tú lo has hecho desde la creación. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos esta actividad que vamos a iniciar hoy por la noche y que seas Tú siempre, siempre, Señor, guardándonos, Señor, y que Tu Santo Espíritu nos dé la victoria sobre nuestros hijos y sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes. Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos en Tus manos y que seas Tú, Señor, siendo glorificado, Señor, grandemente en esta petición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Amén, hermanos. Tenemos otra necesidad. Nuestra hermana María Moreno dice, oremos por favor por salvación, por Alejandro. Amén. Oremos por favor, por sanidad espiritual, por Jorge y Marisela. Oremos por el pastor Alfaro y su congregación. Oremos por la familia, por mi familia, por salvación, que venga a sus pies de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar por estas cuatro peticiones de nuestra hermana María Moreno y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por Tu misericordia, Señor. En este momento ponemos en Tus manos, Señor Alejandro, para que Tú toques su corazón, Señor, para que Tú, Padre, entres con él y Tú puedas cenar con él y él contigo, Señor Jesús. Dios redargulle ese corazón de piedra, Señor, transfórmalo con un corazón de carne. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que hagas la obra. En Alejandro, Padre celestial, en nuestro hermano, Señor, por fe, ya es nuestro hermano, Padre, porque Tú tienes un propósito en la vida de este varón, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por nuestra hermana María Moreno, Padre, porque se preocupa, Señor, y está orando por las necesidades del mundo, Señor Jesús, aún por aquellas almas que no quieren nada contigo, Señor, pero tenemos fe, tenemos esperanza que algún día te van a aceptar, Señor Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que salve su alma, que toque su corazón, Señor, y que Tú hagas la obra perfecta en él. En el nombre de Jesús, te damos gracias, porque yo sé que Tú ya estás obrando en la vida de Alejandro. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre celestial. También, Padre, te pedimos, Señor, por sanidad espiritual por Jorge y Marisela, Señor, ya que eso es lo que el enemigo quiere hacer, matar, destruir y robar esa sanidad espiritual, esa gracia que Tú has dado al mundo, Señor, que nosotros si creemos en aquel Hijo, en aquel que derramó su sangre preciosa, vamos a ser salvos. Y ahora, en este momento, oramos, Señor, por Jorge y Marisela, por sanidad espiritual, Señor Jesús. Manda ángeles y arcángeles, Señor Jesús, alrededor de ellos, para que los defienda de las adversidades del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, salva sus almas, Señor. Haz crecer, Señor, su fe hacia contigo, Padre celestial. En el nombre de Jesús, te damos gracias. También, Señor, ponemos en Tus manos al Pastor Alfaro y su congregación. Que seas Tú, Señor, dándoles más fe, más esperanza, más anhelo de buscar de Tu presencia, Señor Jesús. Tú suple cada necesidad de su congregación, Señor. Suple, Señor, y que seas Tú guiándolo a toda verdad y a toda justicia para que Él pueda dar un buen alimento a sus ovejas, Padre, que Tú le has puesto delante de Él. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas, Señor, que prospere, Señor, que aumente, Señor, la fe de esa congregación de nuestro hermano Pastor Alfaro y que seas Tú, Señor, también llevándolo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. También vamos a orar por salvación por la familia de nuestra hermana María Moreno para que el Señor toque los corazones. Padre celestial, conoces la necesidad de nuestra hermana María Moreno, Señor Jesús, ya que ella, Señor, esa prueba, esa lucha que ella tiene con sus familiares, Señor, y que seas Tú dándole la victoria para que cada uno de ellos vengan a Tus pies, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, vengan a alabar y glorificar Tu santo nombre, así como nuestra hermana lo hace, Padre. Pero, primeramente, Señor, yo te pido, te ruego, que por medio de su testimonio, de su anhelo, Señor, de su esfuerzo en buscar Tu presencia, Señor, ellos puedan venir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Porque dice Tu Palabra, Señor Jesús, que aún por nuestros testimonios, ellos van a creer, van a aceptar al Señor Jesucristo. Y para que Tu Palabra se cumpla, cuando dice Tu Palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y Tu casa, Padre. Y en esta hora, Señor, nuestra hermana está pidiendo, Señor, salvación por cada uno de sus familiares. Y en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. En esta hora, también les pongo en su corazón que sigan orando por nosotros, ya que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros, en la cual ya empezamos a iniciar la obra del Señor. y que el Señor siempre añada bendición para cada uno de nosotros y que Él siempre supla las necesidades de cada uno de nosotros y que Él, como dice Su Palabra, que Él va a añadir a todos los que van a ser salvos. Y en esta hora, hermanos, les pongo en su corazón que sigan orando por nosotros. Amén. Para que el Señor se glorifique en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros digamos, en lo que nosotros podamos dar testimonio. Y en el nombre de Jesús, yo les pido a nuestro Señor Jesucristo que los guarde a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo siempre, siempre esté en ustedes, siendo humildes y sencillos delante de nuestros hermanos y que no seamos nosotros enatecidos porque el Señor nos va a avergonzar delante de las personas, delante de la congregación, delante del mundo, siempre y cuando nosotros seamos humildes delante de la presencia de Dios. Amén. Y Él no va a despreciar un corazón contricto y humillado. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, ya que hemos expuesto todas las peticiones que pusieron mis hermanos y también que el Señor bendiga a aquellas que no se escribieron y a cada uno de mis hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por las maravillas, los milagros que el Señor ha hecho en cada una de sus vidas. Que el Señor Jesús les bendiga y sigamos gozándonos al final de este servicio. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes.